cuando iniciamos la compañía pues prácticamente éramos ajenos a que se está produciendo esa gran crisis fue ese punto de inconsciencia lo que nos hizo pues tirar para adelante y arrancar y que todos tenemos en común pues que pensamos que se podrían hacer las cosas de una manera diferente wellness ahora mismo tiene pues tres ramas fundamentales la primera la ingeniería de telecomunicaciones por otro lado tenemos una rama de trabajo que son las smart cities las ciudades se pueden optimizar utilizando para ello las nuevas tecnologías una solución se llama e garbage para poner sensores en los contenedores para así de esta manera se ve el nivel exacto de llenado lo que hacemos es optimizar toda la ruta de recogida de residuos después tenemos un producto también muy innovador que se llama wipark que es un sistema de detección de aparcamientos usando cámaras de tal manera que los ciudadanos podrían tener una aplicación móvil donde directamente aparecerán los huecos libres en la vía pública justo hace dos años la consultora garner nos nombró como uno de los actores más importante a nivel mundial seleccionando entre las cuatro empresas más innovadoras en el mundo de las aplicaciones de smart cities andalucía se puede hacer pues puede ser la central de cualquier de cualquier empresa porque aquí hay conocimiento hay mucho capital humano yo me imagino como una empresa en crecimiento con muchas más oficinas y muchas más delegaciones instaladas alrededor del mundo y siendo referente en cada uno de los campos los de los que estamos trabajando